Es una redundancia, es un ser y como tal cumple las mismas leyes biológicas que un ser humano. Nace, crece y de alguna forma en su interior se reproduce y también tiene su día final, su día de fallecimiento. Son los seres humanos los que tienen que ver también con los procesos de aceleración o desaceleración de los cambios en la corteza terrestre. Son la gente los aceleradores o desaceleradores porque son los genes de la Tierra. Los que hemos estudiado biología sabemos que un gen es un componente microscópico que determina el comportamiento y la estructura de un individuo. Y así como el ser humano tiene genes que gobiernan su existencia, la Tierra también tiene genes que gobiernan su existencia. Y esos genes nosotros los llamamos gen-tes, gen-tes. Ah, sí, ¿no? Entes, individuos que aceleran y desaceleran procesos en diferentes capas de la Tierra, o sea, de la litósfera, de la atmósfera. Y estamos relacionados los unos con los otros y emitimos energía que o sirve para la regeneración de la Tierra o sirve para su destrucción. Entonces, malos pensamientos, mal proceder, acelera el proceso de destrucción de la Tierra. Y en cambio, un buen proceder, un buen actuar, alta moral, alta ética, ayuda a que la Tierra se regenere y esté en buena situación. Pónganse a pensar cómo está la situación de la sociedad y observen los cambios que están sucediendo en diferentes puntos de la Tierra. Terremotos, maremotos, lo que llaman actualmente tsunamis, que es lo mismo, que tsunami es una palabra japonesa, simplemente. Pero, ¿qué proviene del movimiento del interior de la Tierra producido por el magma que está activándose de forma descontrolada o de pronto sí controlada por el mal comportamiento en una porción de los seres humanos? La Tierra llevó a su madurez ya total. Algunas personas opinan por allí que, bueno, que ya es el final, que ya es el final. Inclusive, yo no creo tanto en las redes sociales, ¿no? Yo creo en las noticias, verás, ¿no? Que las vemos ahí, ¿no? Y dicen que ya se terminó, se terminó, que nos vamos a, poco a poco se va extinguiendo la Tierra. ¿Qué hay de cierto en ello? De hecho, que como todo ser humano tiene ese proceso, pero de todas formas va a depender muchísimo de cada uno de ustedes que esas etapas, esa transformación de un estado de la Tierra a otro no sea demasiado brusco ni destructivo. Pero, no, seamos optimistas y seamos positivos. No pensemos en que ya está todo perdido y que ya no hay nada más que hacer. No es verdad. Que el chac, la luz, ¿no? Mientras tengamos, Dios nos dé la oportunidad de vivir en el último minuto de la vida, tenemos la oportunidad de ser mejores y que mejor de una vez. Entonces, no esperemos a que sea el último minuto antes de morir para cambiar. No, 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 no. El cambio es en este instante. Inmediato. De inmediato es el cambio para bien. Exacto. Exacto. Entonces, ¿para quién sí es el fin del mundo? Fue el fin del mundo para aquellos que ya murieron a causa de un terremoto, de un tsunami, de una erupción volcánica. Para ellos ya llegó su fin del mundo. Por supuesto. Pero para nosotros todavía no, los que estamos vivos... Tenemos la misión acá importante, ¿no? Exactamente. La misión principal es no esperar siempre que cambie el otro primero. Es uno mismo que tiene que cambiar. Cuando tú cambies a ti mismo... Esa actitud también. Cambiarás el mundo. Cambiar esa actitud pesimista por una actitud optimista. Optimista. Y yendo al origen de la palabra, pesimismo significa el demonio conmigo y optimismo significa Dios con nosotros. Hay que recibir a Dios en nuestros corazones. Bueno, muchísimas gracias.